No, cara. Wichiteo. Es tu tail. Let me see your tail. Qué chistoso. Mira, mira. Wichiteo. Suéltate la cola. Wichiteo. Suéltate la cola. Suéltatela. Suéltatela. Qué oso. Se enojó con la cola de él. Es que está loco. Mira, ahí se la sigue mordiendo. Eh, eh, eh. Wichiteo. Me gusta morderse la cola. Eh. Loco. .